Tu sabes pensamiento, comprendes cuánto te amo Cuando hablo de qué pena por ti mi corazón Y tú por cruel intento no atiendes lo que clama Te ruego porque llena mi desesperación Y siento noche y día, la dicha ya perdida Tu amor más se lo alejas y llora de pasión Mitad del alma mía, oh vida de mi vida ¿Por qué tan cruel me dejas llorando el corazón? Hoy vivo acongojado, cual triste peregrino Que busca con empeño sus horas de dolor Si llevo desgarrado el velo de mi sino ¿Por qué mi dulce dueña aumentas mi dolor? Por eso pensamiento yo vengo aquí a tus rejas Emporte una esperanza que alumbre mi pasión Asómate un momento y escúchame las quejas Asoma sin tardanza si tienes corazón